Cuando Bernardo Amador Pérez Sánchez llega a la sede de la CTC en Granma, se abona la tradición del movimiento obrero. Este hombre, por más de 45 años, entrega energía y fidelidad a la clase obrera. Primeramente fuimos dirigentes sindicales de base en la finca Los Guineos en Veguita y posteriormente nos superamos en la escuela de la CTC Provincial, en la antigua provincia de Oriente y de ahí ya partimos, ya como funcionarios de la CTC de la antigua provincia de Oriente. Inspirado en servir, él sabe de las potencialidades de hacer por los trabajadores. La responsabilidad en primer lugar que uno tiene en atender a los trabajadores, que es la esencia fundamental de un dirigente sindical. Que los trabajadores vean en el cuadro que ellos son los que verdaderamente los representan. Gratitud al organismo se reconoce. Ha sido mi vida, mi vida, toda la juventud, todos los años que tengo. Te puedo decir que lo he pasado en la CTC. El único trabajo que he tenido en mi vida, fijo así, ha sido la CTC. Dedicarme por entero al organismo que represento. Vísperas del primero de mayo, Bernardo valida el vínculo con los trabajadores. Cuando tú estás en el movimiento sindical, aprende de todo. Aprende de todo. Si te dedicas por entero a trabajar, a atender esos problemas que tienen los trabajadores, la vida se la debe al movimiento sindical. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.